Esperando a que se una y ya mismo estamos con él. Nada, la posibilidad del directo. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Hola, Alejandro. A ver, levántate, que se te vea esa sudadera. Hombre, ahora mismo. Me la ha puesto en tu honor, Rafael, en tu honor. Qué bueno. Ahí te veo yo con la sudadera del capote. Sí, hombre. Muy bien. Lo que pasa es que no se ve muy bien, pero mira. Y la banderita de España, que no falte, Rafael. Muy bien. Yo aquí con la camisa nueva Denim de Lunares, que acaba de salir. Y, por supuesto, el collar que me regaló Padilla, el rosario de Venezuela, con las semillas de Venezuela que me regaló mi hermano Juan José Padilla. Y que siempre va conmigo, ya sabéis. Bueno, esa camisa que, como usted bien dice, ha llegado ahora nuevas. Y también le han llegado las alpargatas hoy, ¿no? Menuda paliza llevo hoy en el cuerpo. Estoy reventado. A las 8 de la mañana ya estaba llegando José Juan desde Caravaca, Murcia, con 500 alpargatas. Hemos subido cajas y cajas echando una mano con las mascarillas y los guantes y toda la seguridad del mundo. Y ya hemos ordenado todas las alpargatas y creo que han salido ya unos 80 o 90 paredes. Han salido ya. Qué bueno. Y esas pulseritas, igual que las he visto, son preciosas, Rafael. Un buen detalle, la verdad, para todos los capoteros. Sí, habíamos pensado qué hacer por el Día de la Madre, como la gente ya está comprando para el Día de la Madre, porque no tenemos que perder en estos momentos la ilusión y las ganas de regalar, sobre todo a una madre, ¿no? Una madre nada más que una. Y entonces, pues, habíamos pensado que todos los pedidos, sean o no para la madre, o sea, o tú te compras unas alpargatas, da igual. Vamos a mandar desde hoy, que hemos regalado hoy miles de pulseras, de cintas de España, pues desde hoy hasta el próximo martes, todos los pedidos que se hagan online, o telefónicos, o por WhatsApp, pues van a llevar las dos cintas de España, gratuitamente, porque no se venden, sino que es un detalle que queremos tener, pues hemos tenido hasta ahora, pues regalando los viales de las colonias, hemos estado regalando las pegatinas, de eso era de presumir de lo nuestro, en fin. Tener detalles con toda esta cantidad de gente que está confinada confinada y que no para de hacer pedidos online y nos llena de orgullo, de alegría. Vamos, no podemos sentirnos más felices con los capoteros que tenemos y los clientes y los seguidores. Bueno, antes de nada, que no te lo había preguntado, Rafael, ¿qué tal estáis todos? ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Supongo que mucho trabajo, pero bueno, lo importante es que estéis bien ahora mismo. Gracias a todos nuestros capoteros, a todos nuestros clientes. Yo he trabajado, mi mujer, hemos trabajado absolutamente todos los días. Eso nos ha ayudado muchísimo a llevar esto muchísimo mejor y si no hubiera sido muy duro. Mi hija, por ejemplo, que está aquí cenando ahora mismo aquí a la mía, pues tiene siete años y lo lleva fatal. La pobre está ya de los nervios. A ver si este domingo ya por fin parece ser que puede salir, aunque sea al parque o a correr por ahí. Y yo, gracias a mi trabajo, a la pasión que le ponemos, salir todos los días a sacar los pedidos, porque tenemos la tienda cerrada, ya sabes, Alejandro. Tenemos la tienda cerrada, desgraciadamente. Entonces, gracias al online y a que todos los proveedores y fabricantes, tanto españoles como portugueses, no han dejado de entregarnos mercancía y recibir la mercancía, subirla, ordenarla. Todo eso es una maravilla. Trabajar es una maravilla. Lo peor es estar sin hacer nada y sin poder producir y poder sacar a la familia adelante y que la marca siga creciendo. Por Dios, que cumplimos diez años, ya sabes. Claro, es lo que le quería comentar, que ahora mismo la tienda no está abierta, pero en la web no se para. Estoy viendo que lo está subiendo todos los días y la verdad que no paran de salir pedidos. Eso es bueno. Sí, el teléfono, el teléfono es increíble. Luego, por los mensajes, yo estoy llevando actualmente las redes sociales y te quiero enseñar algo que es verdad, que me gustaría que vieras mi dedo, que está completamente pelado, destrozado, de contestar y responder absolutamente a todo el mundo. Mira qué pasada. Tengo el dedo, vamos, en carne viva. Me estoy poniendo una pomada y todo, pero contestando a todo el mundo, todas las preguntas, todos los mensajes en Instagram, en Facebook, los WhatsApp. Que no quede nadie sin contestar, ¿sabes? La verdad que sí, que estás haciendo una grandísima labor, Rafael, contestando como tú bendices cada momento a cada persona que te está hablando y la verdad que ahora otra gran labor con tus directos, que te quería preguntar por ello, esa gran iniciativa que has tenido y la verdad que con todas las amistades que tienes estamos echando un buen rato. Pues sí, fue a través de una clienta Amparo, que es de Alicante, que tiene su campo y es autónoma y empresaria como nosotros, con muy poquitas ayudas, como nosotros también. Y yo un día en la oficina, en el confinamiento, sacando los pedidos con mi mujer, ella me estaba haciendo un vídeo y nada, y lo subimos y me dijo, pero Rafa, tienes que hacer mucho más vídeos, ¿no sabes cómo me ha motivado, cómo me ha animado? No dejes de hacer esto. Total, que hice otro. Luego vi que la gente estaba haciendo muchísimos directos como tú, pues como Tauromaquia Mundial, como, no sé, como tantas y tantas páginas de Instagram. Y dije, joder, pues yo con todos los amigos que tengo familiares y mis toreros, ¿no? Claro, pues voy a... Voy a hacer lo que es con mi familia, vamos. La verdad que ya ha pasado por tus directos. Ayer estuvo Miguel Avellán, ha estado Pepe de Masterchef. No me estoy perdiendo ninguno. Estuve ayer justamente hablando con Finito de Córdoba y se lo dije. Le dije, mañana voy a entrevistar a Rafa y me dijo, ese tío es muy grande. Finito, no lo puedo querer más. Le tengo un cariño especial. Fue el primero en apostar por el capote con su mujer de Lancha del Sol y no olvidaremos nunca. Él fue el primer modelo que tuvimos, además de amigo mío de hace mil años. Por cierto, le voy a decir si quiere que le haga un directo porque yo siempre les pregunto a ver si les apetece o si tienen ganas. Y bueno, pues Finito, nunca nos olvidaremos todo lo que nos ha ayudado. Bueno, Rafael, todo el mundo te conoce por tu marca, por el capote, de lo que hablaremos un poquito más tarde, pero también te conoce por la pedazo de familia que tienes y de dónde vienes. Nieto de Gitanillo de Triana, familiar de tanto arte, de esas buenas bailadoras de flamenco. ¿Qué nos puedes contar, Rafael? Pues mira, como estoy aquí en casa, te voy a enseñar alguna foto buena, a ver si se ve. Mi bisabuela, pastor Imperio, aquí en el Palacio de Liria. Aquí está mi bisabuela con la que yo tuve la suerte de vivir nueve años. Y mi mamá pastora, mi bisabuela. Esto es el Palacio de Liria. La duquesa de Alba era de sus mejores amigas. Aquí también, a ver si te puedo enchufar aquí para que se vea mejor porque si se refleja. Mira, aquí está mi bisabuela que se casó con Rafael el Gallo. Esta es la boda, ¿sabes? Se ve perfecto, Rafael. Vale. Aquí está mi bisabuela con Carmen Amaya. Aquí está con Manuel de Falla y con Lola Flores. Pedazo de artistas. El traje de mi padre. Este traje es de 1964. Alejandro. Bueno, pues me lo estás poniendo más fácil todavía, Rafa, porque justamente has dicho dos cosas que tenía preparadas para preguntarte. Ahora que enseñas el traje, lo que te quería preguntar que, ojo, el cambio que han dado los trajes de luces de ahora a antes. Bueno, bueno, bueno. Pero yo me quedo con los trajes de antes. No sé tú, Rafa. Yo también. Yo los veo mucho más bonitos. La verdad que yo soy... Es precioso, Rafael. Gracias. Yo me abrazo mucho a este traje. A mí me da mucha energía. Yo no conocía a mi padre. No sé si lo sabes. Sí, sí, lo sé. ¿Sabes la historia que se mató con mi abuelo? Ese accidente tráfico. Sí. Efectivamente. El 24 de mayo de 1969. Faltaban seis meses para que yo naciera. Y, pues nada, mi padre y mi abuelo, pues esta marca les representa y es un homenaje a ellos que murieron tan jóvenes, ¿no? Así es. Aquí tenemos un cuadro de mi hermano, de Juan José Padilla. De Juan José. Otro de esos toreros que ha estado al pie del cañón contigo en esta aventura. Por supuesto. Yo no puedo quererle más. Le admiro muchísimo. Igual que mi mujer. Aquí está mi padre. Matador de todos. Sí, mi padre murió con 26 años. Aquí está mi abuelo dando una Verónica en las ventas. Increíble. La beneficencia. Mira qué barbaridad. No sé si se ve. Es que hay reflejo, ¿no? A ver si... Sí, sí, se ve. Se ve ahora mismo. Ahí se ve. Perfecto, Rafael. Pero bueno, esto es como un museo que te voy a contar. Sí, desde luego que sí. No sé si se ve aquí a mi padre toreando tres burlacos buenos. Mira qué tres pedazos de toros. No sé si lo veis con los reflejos o no. Sí, se ve. Perfecto. Se ve, ¿verdad? Fíjate. Qué buenos recuerdos y todos los recuerdos. Tu casa tiene que desprender ese duende bueno, Rafael. Por supuesto. Es una inspiración total. Aquí no hay quien se queje. Aquí somos unos toreros de la vida como nos ha enseñado mi madre, mi padre, Juan José Padilla, mi bisabuela, Pastor Imperio, que recorrió el mundo entero con la bandera de España, como siempre presumiendo de ser española por México, Argentina, por el mundo entero, por Francia. Una maravilla. Rafael, has mencionado antes lo de la duquesa de Alba. Yo cuando traigo algún invitado siempre me gusta empaparme un poquito de lo que vaya encontrando de información. Y me vi una entrevista el otro día de televisión española que le hicieron a su bisabuela. Sí. ¿Me escuchas ahora, Rafael? Ahora sí, se había cortado, Alejandro. Vale, es que se había cortado. Como le decía, me gusta empaparme un poquito de los invitados que voy trayendo a los directos y estuve viendo una entrevista de televisión española que le hicieron a su bisabuela y decía que había sido la primera profesora de la duquesa de Alba. Por eso quería hacer una colación de lo que mencionaba anteriormente y esa gran amistad que tuvieron posteriormente. Muy bien, Alejandro. Así que hay que documentarse antes de hacer un directo con cualquier persona como hago yo, como haces tú y eso es digno de reseñar. La duquesa de Alba hace aproximadamente 15 años le regaló una estatua preciosa a mi bisabuela a la calle Tetuán en Sevilla. Imagínate que admiración no pagaba por ella, no por el ayuntamiento de Sevilla sino por la duquesa de Alba. Y ahí está la estatua por cualquiera que vaya por Sevilla por la calle Tetuán. También tenía otra anécdota que había leído igual con su bisabuela que fue con Juan Belmonte todos le recordaremos ese gran torero igual que Gitanillo de Triana José Lito el Gallo sobre todo esa rivalidad que hubo entre Juan Belmonte y José Lito el Gallo que dicen que como su bisabuela era tan tan guapa dice que Juan Belmonte se quedó esclisado y se quemó con un pura vano y le dijo su bisabuela que no se preocupase por los pantalones que se los había quemado porque posteriormente iba a ser figura del toreo y mire acabó siéndolo al final. Sí, la verdad que ella tiene tantas anécdotas ¿no? Íntima amiga de Alfonso XIII de la duquesa de Alba de los toreos de Rubistein de Manuel de Falla que le hizo el amor brujo luego la pintó a mi bisabuela la pintó Julio Romero de Torres luego la esculpió Ben Jure el escultor en la embajada de Italia aquí en Madrid hay una escultura muy bonita hecha por Ben Jure imagínate qué cantidad de cosas te estoy diciendo es una pasada la verdad que es historia y historia y es un gusto poder charlar este ratito contigo porque la verdad que nos puedes contar un montón de anécdotas sí la verdad que como viví no, no dime, dime Rafael no, que como tuve la suerte de vivir con ella muy estrechamente en la calle Don el 18 en Madrid durante nueve años o sea que no es que mi bisabuela pastor y imperio no, no es que yo viví y conviví con ella y me contaba un cuento todas las noches y sus anécdotas y sus coplillas que cantaban las coplas con un arte ella se enjollaba se maquillaba para cenar se ponía guapísima con su cuarto precioso con su espejo una una artista en todos los sentidos ¿no? una gitana especial con ese duende único de pastor imperio ¿no? por eso Jacinto Benamente le dijo esta señora vale un imperio y se quedó con el apodo así es Rafael ese duende que no se tiene que perder y que le desprendéis con esa esencia que es única y os hace único en la verdad también leía que Gitanillo de Triana le gustaba aparte de torear mucho bailar que era pues se lleva se lleva la sangre esas cosas Rafael hombre ojalá yo tuviese la mitad de arte que tenía mi abuelo pero vamos si mi abuelo además de ser un torero muy especial con mucho duende de los llamados toreros artistas ¿no? toreros de arte tipo Morante Morante me recuerda mucho a mi abuelo o Pablo Aguado ese estilo de toreo Curro Romero o Rafael de Paula así un poco para que tú te hagas una idea del torero de mi abuelo pero él era un muy buen empresario un hostelero que apostó muchísimo por los tablaos y tenía un tablao muy famoso que se llamaba El Duende El Duende donde iba Abba Gardner Frank Sinatra donde iba Luis Miguel Dominguín iba Antonio Ordóñez imagínate dado que es a de Alba todos los artistas del mundo los duques de Windsor la verdad que se juntaba se juntaba allí lo mejor y se lo pasaba a la gente de miedo allí debutó por primera vez Rocío Jurado la primera vez en su vida que subió en el escenario pues fue en El Duende mi abuelo también tuvo un restaurante que se llamaba La Pañoleta unos bares muy bonitos que se llamaban Gitanillos está al lado de la tienda en Madrid en Claudio Cuello 46 ahora ya no existe Gitanillos pero vamos que justo nuestra tienda estaba al lado donde estaba el bar de mi abuelo y en el tema taurino se relacionó con todas las grandes figuras de esa época tengo aquí apuntado Domingo Ortega Manuel Lalanda perdón Marcial Lalanda era amigo de Manolete lo más grande del toreo se juntaba ahí solo te corrijo no era amigo de Manolete era su compadre era como su hermano porque Manolete fue el padrino de mi tío Rafael ¿sabes? sí entonces Manolete solamente fue compadre de una persona en su vida y ese fue de Gitanillo de Triana que ya sabes que formó cartel en Linares cuando falleció Manolete era con Miguel Dominguini con mi abuelo así es mi abuelo casi se mata por ir a por el médico mi abuelo cogió el coche y voló voló para traer un médico aunque no no valió de nada Manolete y mi abuelo siempre estaban juntos ¿sabes? sí, sí he visto he visto muchas fotos y por eso se lo he comentado que se juntó lo más grande de esa época y la verdad que es un privilegio estar hablando con usted y que nos lo cuente ah, tuteame por Dios que tengo 50 años pero no estoy tan viejo bueno pues sí lo primero es tratar de tener el respeto Rafael quería decirle porque ahora parece que no hay toreros gitanos se echa eso de menos se echa esa falta ese duende como bien mencionamos hoy en día en el siglo XXI yo por lo menos he hecho en falta eso sí la verdad que tú lo has dicho la verdad que no ahora mismo no hay ningún torero gitano con ese pellizco pero bueno gracias a Dios tenemos a a Morante tenemos a Pablo Aguado tenemos bueno Manzanaes también tiene su pellizco esos toreros de Enrique Ponce de arte de temple de despacito de pellizco ¿sabes? lo que te quiero decir pero pero bueno ya saldrá alguno y y moriremos ahí no por cantidad sino por calidad tú sabes claro claro ojalá que no se acabe de perder eso y vayan saliendo poco a poco más toreros porque la verdad que que es bonito mezclarlo Rafael esas cosas así es así es tiene que haber toreros de todo tipo a mí me encantan todos los toreros o sea Juan José Padilla un torero de fuerza de punto honor de valor ¿sabes lo que te quiero decir? que te pone los pedos de punta que levanta al público como transmite Juan José Padilla luego Ponce pues con su temple como dice Padilla Ponce la cátedra del toreo la cátedra así es 28 años ¿no? finito pues vamos a decir de finito de Córdoba otro con un temple y con un arte otro torero de arte ¿no? y luego tenemos Apacureña que nos encanta a todos o Rafaelillo que tiene un mérito increíble te quiero decir que todos los toreos porque yo te diga que yo soy medio gitano y me gusta el torero de arte y tal luego voy a ver a todos los toreros y amigos y es que cuando se entregan de verdad y se ve en la plaza eso es increíble todos los toreros te transmiten algo ¿no? y Rafael con esa familia que usted tiene ese ambiente donde ha estado creado y eso ¿le ha gustado alguna vez? ya sí que le he visto toreando en algunos tentaderos con amigos o eso siempre le habrá picado ese gusanillo siempre por supuesto no hay tentadero que yo vaya que no salga a dar ahí algún pase algún muletazo y nada me encanta imagínate los primeros 30 segundos lo pasas fatal y luego no te quieres quitar esto es así tú sabes ¿no? he visto trincherazos buenos mira pues sí que sabes sí sí hay que informarse bien he visto bien algunos trincherazos que para no formarte en ningún lado como tú bien has dicho eso se lleva se lleva en la sangre eso dice Ponce Enrique que nos llamamos primo los dos que yo le quiero mucho y me dice oye eso no te lo he enseñado yo eso lo llevas tú dentro eso me dice Enrique siempre con ese cariño y ese carisma maravilloso que tiene qué bueno Rafael nos han mencionado muchos toreros pero uno con el que te tuvieses que quedar te voy a poner en ese compromiso uno que te guste mucho mucho ¿de matadores de toros? de matadores ¿de ahora o de antes? da igual pues mira como yo no puedo quedar mal con ninguno de mis de mis primos y de mi familia porque ya sabes que todos les adoro te hablaría de los antiguos ¿no? a mí me encantaba José María Manzanares padre me parecía algo fuera de lo normal así como Rafael de Paula Curro Romero casi nada eso ahí ahí llorábamos y ahí ¿sabes lo que te quiero decir? y los de ahora pues todos los que yo quiero finito de Córdoba con José Padilla Enrique Ponce Miguel Avellán Fran Rivera Cayetano Morante no sé si te lo he dicho no me quiero olvidar ninguno y justamente le estaban estaban diciendo antes por los mensajes que tienes que traer a Morante a esa entrevista bueno ya sabes que Morante es muy especial sí es especial pero es lo que es lo que preserva y conserva tener un torero así el ser especial y ser diferente al resto eso también es bueno Rafael por supuesto yo me siento un privilegiado de cada vez que le llamo me lo coge le pongo un whatsapp me contesta nos da permiso para hacer sus camisetas eso cuánto vale Dios mío eso no tiene precio el que venga a verme a mi tienda el que compre ropa yo le regalo otra pero a él le gusta se la pone porque él tiene un paladar y un gusto vistiendo increíble igual que cuando viene Santiago Abascal que lleva nuestra ropa desde hace muchísimos años antes que nadie conociera a Santiago Abascal él compraba ya nuestra ropa y como él muchísima gente no te puedes imaginar el rey Juan Carlos 18 corbatas nuestras se ha puesto el rey emérito imagínate que que maravilla ¿no? sí una foto justamente que vi con la rejonadora Lea Vicente en la plaza de Toros de las Ventas lo tengo bien apuntado efectivamente pues así 18 veces que es un gran es un gran amigo suyo la verdad justamente yo un día que fui a comprar a su tienda porque como bien le he dicho antes yo compro mucho a ropa del capote porque me gusta mucho lo llevo con orgullo que no nos tenemos que avergonzar de ello Rafael me encontré con Ortega ¿por qué? claro ¿por qué no vamos a avergonzar Alejandro? hay mucha gente que ya sabe Rafael cómo es España y algunos pues nada tenemos que cambiarlo por Dios no se tienen que avergonzar de esta bandera con lo bonita que es claro que no por supuesto porque llevan la de Inglaterra o la de Estados Unidos o la de Italia y por qué no podemos llevar la nuestra es nuestra bandera ni más ni menos como dice nuestro eslogan es hora de presumir de lo nuestro ¿no? es eso Rafael tú mencionas esos países pero por ejemplo a lo mejor nosotros nos ponemos una ropa que lleve la bandera de España o sacamos nuestra bandera de España y nos dicen fachas y en otros países están orgullosos de llevarla hay que cambiar ese chip la verdad pues tenemos pues tenemos que cambiar todo eso para que nuestros hijos mi hija que está aquí cenando que tiene 7 años eso se tiene que acabar tenemos que acabar con esos complejos y con esos ataques se acabó o sea nosotros no tenemos que ser aquí los malos de la película ni nada de esto esto se ha terminado eso tenemos que hacerlo entre todos nosotros llevamos mi mujer y yo llevamos 10 años luchando por ello y me parece que ya va cambiando y como dice Pedro Sánchez que la derecha se ha apropiado de la bandera pues lo tiene muy fácil muy fácil solo tiene que sacarla él y se acabó el problema mira que sencillo en el próximo meeting de Pedro Sánchez que se llene todo de banderas españolas que maravilla pero normal venga ya está normal pero no pues ya está pero donde pues es que nosotros no somos el problema al revés nosotros somos somos la solución somos los que estamos orgullosos de nuestra que me queden que a mí que me etiqueten de que amo a España a los pueblos de España a nuestras raíces nuestras costumbres y de trabajador y de emprendedor y de taurino y de flamenco ponme todas las etiquetas que tú quieras y ya está y aquí es que no paramos de poner etiquetas porque somos unos estúpidos va por ti Rafa te he copiado ole con el vino ojalá que sea de Muga nuestro amigo Juan Muga que es un taurino un capotero y le vamos a hacer el sábado un directo a Juan Muga que nos va a enseñar cómo se hace una buena cata de vino el sábado a la una aprovecho para decirlo pues no nos lo perderemos el sábado a la una directo desde la cuenta del capote como nos acaba de anunciar Rafael y Juan Muga desde San Sebastián otra persona que le encanta presumir de que es español y los vinos de España por Dios que no tienen que envidiar a ningún vino del mundo y el aceite de España que luego vienen los italianos y le ponen una botella bonita y resulta que el aceite es español hay que acabar con esto ya es que es eso Rafael tenemos lo mejor tenemos el flamenco tenemos los toros el aceite como tú bien dices nuestra gastronomía viene la gente de fuera y luego parece que mucha gente de la que hay dentro no quiere el vino el jamón nuestra semana santa aquí mi Lola mira mi Lola la has visto antes igual en el directo que has hecho que no me la he perdido mi Lola ¿cómo se va a llamar? pues Lola en honor a mi Lola Flores de mi alma que me quería tanto y a mi Lolita a ver si consigo hacer un directo a Lolita la tengo que llamar luego la voy a llamar a Lolita decías tú antes Rafael hablabas de Pedro Sánchez de poner las banderas de España yo creo que es lo que debería hacer pero si ayer no fue capaz de guardar un minuto de silencio que se lo tuvo que pedir Pablo Casado con más de 20.000 víctimas que hay en España un presidente del gobierno no tiene calificativos eso bueno pero si no se ha puesto ni una corbata negra por Dios santo que cuánta gente tiene que morir para que se ponga para que se ponga una corbata negra pero este tío que me da igual del partido que sea yo no estoy hablando de partidos políticos ¿vale? estoy hablando de personas de seres humanos pero por Dios señor Sánchez ¿a qué espera? para ponerse de luto ¿qué tiene que pasar? con más de 20.000 personas y es eso es que mucha gente dice son personas avanzadas en edad y yo digo yo que soy joven digo pero es una generación que ha levantado España que ha trabajado por España y porque tengan 80 años porque no tienen derecho a vivir y parece ser que mucha gente no se da cuenta porque son personas pero es un insulto eso ¿no? Alejandro pero da igual si no le podemos preguntar nada ¿te has dado cuenta que no se le puede preguntar nada a este hombre porque contesta lo que quiere preparan las preguntas las ruedas de prensa se vetan las preguntas en otros países sin embargo no pero aquí debemos de ser muy especiales para hacer esas cosas o debemos de ocultar mucho no sé pero yo diría ¿pero por qué no contesta usted lo que le preguntan? a ver ¿usted por qué no lleva corbata negra? ¿por qué no se pone usted con la corbata negra? ¿conteste? no sé nadie no sé no sé qué está pasando pero bueno tiempo al tiempo y gracias a Dios que esto nos ha tocado con la posición de partidos conservadores porque si llega a ser al revés España estaría ardiendo Alejandro fíjate ¿qué razón llevas ahí Rafael? anda que no imagínate hablando un poquito de su marca Rafael he visto que habéis superado ya los 65.000 seguidores en la página de Instagram mira así tengo el dedo ahí tienen la prueba no puede ser más clara vamos está clarísimo esto se hace a fuerza de constancia de cariño de trabajo de tesón de contestar de responder de subir todos los días una foto subir cosas a las stories y constancia y cariño y sobre todo mucha ilusión Alejandro mucha ilusión y una palabra que creo que define a cualquier emprendedor que es ganas ganas con ganas con las ganas se puede conseguir todo por supuesto es muy difícil vencer al que nunca se rinde Rafael tenía preparado que cómo surge esta marca ya nos has contado antes que surge en homenaje a tu padre y a tu bisabuelo y el nombre cómo surge pues en una tormenta de ideas entre mi mujer y yo date cuenta que mi abuelo al igual que Morante o Rafael de Paula o Curro Romero él era dijéramos especialista en la Verónica en el capote los lances con la capa por ahí lo tenía un poco fácil porque a mí me gusta mucho el toreo con el capote no sé si a ti te gusta pero sí, sí, sí donde se suele parar el tiempo muchas veces como se suele decir sí como nosotros decimos acunando ¿sabes? ese balanceo que desgraciadamente cada vez hay hay menos tiempo con el capote en la plaza si te das cuenta el primer tercio ¿no? cuando están con el capote cada vez dura menos y se ha perdido en hacer esa réplica de uno a otro con el capote eso se está perdiendo cada vez más esos quites ¿sabes? así es pues yo soy muy de de toreo con la capa y mi abuelo lo era entonces lo teníamos por ahí un poco fácil porque la muleta pues no no me encajaba y cuando dijimos el capote pues enseguida dijimos a esta es ¿sabes? ¿se podría decir que el capote es una mezcla por esos colores la ropa entre el flamenco y los toros? por supuesto y los lunares que lo llevan nuestras camisas y también el tejido que incluimos en muchos contrastes en la vuelta de los puños que es un tejido de lunares que es un tejido de corbatas que compramos por metros y que ahí está unido pues pastor imperio mi madre flamenco los toros y así hacemos un homenaje a los más bonitos ¿qué tal? ¿me ves bien? ¿se ve bien? de vez en cuando se te pisela un poco pero bueno no te preocupes será la cobertura también bueno esto es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que nos han oído y nos están haciendo ya la censura nos están censurando ya como hemos vuelto a la dictadura pues mira tiene pinta la verdad nada no vamos a permitirlo tengo por aquí anotado Rafael corrígeme si me equivoco en el año 2011 es cuando empieza esas primeras ventas de ropa de la marca El Capote ¿no? así es Alejandro en Valencia en la plaza de todos de Valencia en las fallas en las fallas ¿qué pasa hija? corre mira a ver mamá mi niña que le doy la tripa ha terminado de cenar y le doy la tripa las cosas del directo pues si empieza en claro esto no está grabado esto es en directo directo mira a ver a mamá llamala perdonar ¿eh? nada pues nada en el 12 de marzo del 2011 en Valencia allí que me fui con unas cajas de polos y de camisas y en una barra de maud esas de de cerveza roja en unos pasillos que me alquiló el Tato Raúl el Tato que llevaba a la plaza de todos de Valencia por entonces pues ahí monté 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 mi primer stand y ahí empezaron las primeras ventas del capote y luego ya me hice pues todas las ferias Jerez Sevilla Pamplona Córdoba me hice todas las ferias y dije joder pues esto es un éxito ha funcionado y ya monté la página web ya montamos la primera tienda en los Ramón de la Cruz 26 en el año 2014 o no en el 2000 sí en el 2013 montamos la primera tienda y bueno pues ya tenemos una tienda en Madrid y nos ¿Cómo recuerdas Rafael las primeras ventas? Tuvo una buena sensación costaba un poquito venderlo ¿Cómo lo recuerdas? Pues la verdad Valencia que fue la primera pues hacía rasca la gente venía por polos de manga larga y eso porque sabes que en marzo siempre hace frío en Valencia ¿Sabes? Y bueno la verdad que a mí me sorprendió la buena aceptación de la marca no existía nada igual luego nos salieron muchísimas copias como tú sabes y bueno pues la verdad que a mí me sorprendió y súper ilusionado cómo iban subiendo las ventas y en Pamplona hacíamos 9.000 y 10.000 euros en una semana ¿Sabes? Rafael ahora sí que no te veo nada te veo completamente piselado Vaya pues nada cuando tú veas que esto no se soluciona cortamos porque la gente si no nos ve mal a ver a ver si así por ahí se ve mejor sí ahí mejor ahí perfecto Rafael muy bien ahí se ve el cuadro de mi padre a ver si veo a ver si os puedo enseñar un cuadro que hay muy bonito de mi padre hecho por David Martín David Partida Montoya mira qué cuadro más bonito qué bonito mi padre y mi abuelo ahora mismo se ven ahí a mi padre y a mi abuelo ¿lo ves? sí, sí, sí le veo perfectamente mi abuelo dando una hay una Verónica y mi padre bueno Rafael tengo entendido igual que se empezó primero a vender el material de la marca El Capote por la página web antes que por la tienda física ¿no? claro yo cuando terminé de hacer el testing con mi mujer de la marca por España entera montamos la tienda online y cuando la tienda online empezó a pitar ya montamos la primera la primera tienda física en Don Ramón de la Cruz así fue así fue una marca conocida mundialmente en España en Portugal ¿qué más sitios? ¿dónde más habéis llevado la marca? ¿a qué otros países Rafael? pues nuestros mejores clientes son los mexicanos es increíble el público mexicano cuando viene a Madrid por San Isidro por primavera por en verano en navidad es impresionante se llevan media tienda los mexicanos son increíbles desde aquí un saludo a todos los hermanos mexicanos que nos quieren tanto y son tan taurinos y admiran tanto a España más que nosotros y cómo llevan la toromaquia con vamos con ese orgullo que ya tendríamos que aprender aquí un montón también colombiano muchísimo mexicano venezolano ecuatoriano peruano gracias a Roca Rey en Perú hay una afición cada vez mayor vienen también americanos franceses del sur de Francia viene mucha gente ¿sabes? portugueses la verdad que le vemos mucho a Sudamérica mundialmente como bien te digo sí y actualmente Rafael online enviamos al mundo entero por online ¿sabes? sí online que mandamos al mundo entero yo creo que se ha metido uno de tus compadres Rafael mi primo está ahí un saludo muy fuerte a Fran que hoy hoy además cumple hoy ha dicho que era el aniversario de su alternativa ¿eh? Fran corrígeme si me equivoco me lo voy a poner por ahí hoy le manda ahí está ¿no ves? está aplaudiendo ahí ha saludado sí sí que el otro día hizo un directo igual precioso aparte hizo contigo enseñando los trajes Goyesco de Ronda una pasada y cuando enseña y cuando enseña su álbum de fotos es increíble lo de Fran yo no sé cómo la gente tiene que estar vamos súper agradecida como abre su casa como abre 25 años ahí está mi primo diciéndolo hoy le he felicitado porque se cumplía la fecha de su alternativa 25 años se dice pronto ¿sabes? demasiado fácil se dice desde ahí nos unimos a esas felicitaciones a Fran así es y agradezco todos los mensajes cariñosos que me están poniendo por ahí tú los ves mejor que yo a lo mejor pero vamos que aquí un saludo yo saludo a todo el mundo respeto la palabra que decimos Fran yo Pepe de Masterchef Miguel Avellano volvió a repetir ayer Padilla respeto se ha perdido se ha perdido el respeto te puede gustar o no los toros te puede gustar o no el flamenco la bandera de España la ópera yo que sé respeto por favor esta juventud por Dios que aprendan de todo esto es importantísimo no pasa nada qué bonito pensar diferente qué bonito ser diferentes pero respeto por Dios Así es Rafael respeto y como bien dices toda la gente te tiene un cariño inmenso ya sean toreros sea quien sea mismamente tus compradores tus seguidores y si te tiene ese cariño todo el mundo es por algo porque es que eres una persona súper cercana y súper agradable y súper atenta de verdad te lo tengo que decir ahora aquí en directo y si alguna vez coincido contigo te lo diré porque eres una persona súper cercana Rafael De nada muchísimas gracias yo agradecerte que hayas pensado en mí para este directo yo no soy nadie soy un trabajador empresario mi familia sí que han sido gente muy muy artistas muy importantes torero bailadora mi madre pastora Vega mi bisabuela pastora Imperio pero que yo yo pues yo soy un trabajador que he creado una marca de ropa con mi mujer en homenaje a mi padre y a mi abuelo al amor que le tengo a los toros al amor que le tengo a España al flamenco y gracias a Dios Alejandro hemos cumplido 10 años no paramos de crecer tenemos grandes noticias que dar en cuanto pase el confinamiento Bertín Gosborne nos está ayudando muchísimo también se ha enamorado de la marca está muy unido a nosotros le conozco desde que tengo uso de razón es como si fuera mi primo también y nada yo a mi lo que me encanta es trabajar a mi me gusta trabajar muchísimo y con la experiencia que tengo laboral en muchas empresas en multinacionales americanas he hecho de todo en la vida he sido director comercial de la plaza de todos de las ventas dos años dos años sí dos años luego he estado 15 años en Xerox vendiendo fotocopiadoras empezando en el nivel más bajo y terminando en el nivel más alto y me lo he currado yo solito pateándome las calles llamando a los telefonillos puerta fría por favor cómprenme una fotocopiadora y luego terminé pues llevando el grupo telefónica Endesa Vodafone en fin no te puedes imaginar pero todo eso sin que nadie me haya regalado nada trabajando como me ha enseñado mi madre aunque llueva aunque caigan chuzos de punta aunque te vaya mal y la clave Alejandro si me permites para acabar con esta entrevista bueno yo tengo alguna pregunta más si me dejas rápida sí pues sí me están esperando para cenar y mi hija está muy tontita la pobre los niños lo están pasando muy mal Alejandro yo me preocupo yo me preocupo más por lo demás que por mí ¿sabes lo que te quiero decir? Rafael ya para acabar bueno dinos cuántas tiendas para la gente que se está viendo tienes actualmente del capote físicas una solo tenemos una una muy grande muy bonita en claveo cuello 46 que os invito a todos es la que te iba a decir que es preciosa la decoración que tiene y para cuándo más tiendas Rafael que seguro que te habrá preguntado mucha gente ahí es lo que me quería referir a ver dónde quería ir lo más importante es poloselcapote.com que enviamos al mundo entero España enviamos en 24-48 horas ahora estamos regalando los gastos de envío y 20% de descuento en toda la nueva colección que nunca habíamos hecho en la historia del capote y es preciosa me encanta dice más luján de la tienda bueno y nosotros tenemos un proyecto muy bonito que no quiero comentar ni adelantar nada porque yo soy un poquito supersticioso ¿sabes? como soy un poquito gitano pues tengo muchas supersticiones pero para septiembre octubre tenemos ahí tres aperturas importantes que no te voy a decir dónde pero que si Dios quiere y acabamos pronto con esta situación el otoño el otoño capotero va a ser va a ser muy importante para todos que bueno pues nada estaremos al tanto y estaríamos ahí al pie del cañón Rafael muchísimas gracias por compartir estos 40 minutos de tu tiempo conmigo y espero que nos veamos pronto en cuanto pase todo esto y un saludo a tu familia que todo vaya bien y seguimos en contacto muchísimas gracias por tu atención Rafa gracias a ti por pensar en mí que yo no soy nadie para que nadie me haga un directo desgraciadamente no soy matador de toros que me hubiera encantado tampoco soy bailador que me hubiera gustado también y bueno que el capote en el capote cabemos todos es hora de presumir de lo nuestro Alejandro así es muchas gracias Rafael un abrazo gracias a ti hasta luego hasta luego